Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con escudería Ferrari, la escudería que hoy en día en esta temporada 2022 la Fórmula 1 está liderando tanto el Mundial de Campeonatos de la mano del monicasco Charles Leclerc, así como también el campeonato de constructores de escuderías y bueno, porque como todos sabemos escudería Ferrari va a permitir tanto a Charles Leclerc como a Carlos Senn Jr. a luchar sin órdenes si se encuentran en Imola, o sea el gran premio de caza del equipo domicilio de Maranello, ya que recordemos que el circuito de Imola, o quiero decir el circuito Enzo Edino Ferrari está solamente 30 kilómetros del cuartel central de Ferrari en la otra ciudad italiana, en Maranello, donde será el fin de semana siguiente la nueva versión 2022 del gran premio Emila Romagna y bueno, como todos sabemos el jefe del equipo, o sea Mati Abinotto, confirma que tanto el corredor Monegasco como el corredor español Oriundo de Madrid van a ser libres de luchar en el siguiente gran premio si se encuentra en la pista y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello, bueno es innegable que escudería Ferrari vive su momento más dulce en la Fórmula 1 de los recientes años luego de dos temporadas bastante complicadas como la de los años 2020-2021 el equipo con cuartel general domiciliado Maranello volvió a la senda a la victoria y de una forma inmejorable con el monoplaza claramente dominador de la parrilla o sea el coche F175 que demostró ser tan rápido como fiable y también con una pareja de pilotos de la que muchos consideran como la más fuerte de la parrilla que forman tanto el Monegasco Charles Leclerc como el español Oriundo de Madrid-Galocent Junior entre los dos la batalla está siendo ganada claramente por el piloto Monegasco como sabemos el mismísimo Leclerc está demostrando que lo único que le hacía falta era un coche a la altura para brillar luego de dos victorias en los recientes grandes premios de Bahrein y Australia y también un segundo puesto en el reciente Gran Premio de Arabia Saudí luchando también por el triunfo frente al neerlandés Max Verstappen bueno, como sabemos el piloto número 16 es el líder del campeonato mundial con 71 puntos de los 78 posibles y con 46 puntos de ventaja sobre el vigente campeón mundial el mencionado holandés Max Verstappen por su lado, Carlosen Junior se está encontrando con más dificultades el piloto español Oriundo de Madrid no se encontró bastante cómodo como su compañero con el coche en las dos recientes primeras competencias de este 2022 pero aún así consiguió sacar una segunda plaza en Sáquil y una tercera posición en Jeddah como Gran Botín sin embargo todo fue al traste en el reciente Gran Premio de Melbourne un desafortunado final de clasificación que lo dejó en el noveno puesto en la parrilla y un error en carrera provocó su abandono en los primeros giros y bueno, un duro revés que el piloto madrileño nos estaba esperando pero en escudrilla Ferrari esperan que esta circunstancia sea puntual luego de su gran final del año 2021 en el que logró terminar como el mejor del resto y delante de Leclerc en el equipo con cuartel central domiciliado Maranelo siguen con un alto nivel de confianza en el mismísimo piloto madrileño que aparte de eso está cerca de cerrar su renovación como piloto de la escuadra roja y bueno, como consecuencia en escudrilla Ferrari confían en que Carlos Sainz Junior recupere su nivel en Imola de cara al siguiente fin de semana para seguir encontrando sensaciones con la máquina aparte de eso, si como consecuencia de ello el número 55 termina encontrándose en la pista con el corredor Monegasco Leclerc el equipo continuará con la filosofía que anunciaron al principio de este año la de dejar correr sin ninguna orden de equipo bueno, así lo confirmó recientemente el mismísimo team principal de escudrilla Ferrari o sea, Mattia Binotto en unas palabras que fueron captadas por el medio GPFans y esto fue lo que dijo el mismísimo ingeniero italiano Leclerc y Sainz son libres de luchar y eso es importante para nosotros para Carlos creo que es realmente importante que ponga la velocidad y el ritmo y creo que realmente volverá está muy concentrado ahora mismo está conduciendo muy bien el año pasado fue importante para él y para su crecimiento y si nos fijamos también en la gestión de los neumáticos ha sido muy bueno disfrutaré pues de la batalla por una buena y justa posición en el campeonato aparte de eso el mismísimo Binotto quiso sacarse presión y dudó del papel de favorito de escudrilla Ferrari en la siguiente competencia italiana de la temporada y bueno, con esto terminó no sé si seremos imparables cada carrera será diferente pero será genial estar en Imola ahora con un comienzo de temporada tan bueno después de una victoria para ir allá habrá muchos tifos y solo recuerdo cuando llegamos por la mañana y entramos en el pado con todos los aficionados allí es una gran emoción así que estamos muy contentos tenemos muchas ganas y esperamos de que haya muchos aficionados bueno, y con esto me despido adiós, camifuera, chao y con esto me despido